La gestión edil viene trabajando el mejoramiento del asfaltado, el ingreso al cercado del distrito, se acabarán las incomodidades para desplazarse luego del cambio de redes del desagüe, ya se avanzan los trabajos desde la curva de Parcona hasta la avenida John F. Kennedy. Lo que ustedes están apreciando es la conformación de la base, sobre la cual se va a poner la carpeta asfáltica en los próximos días, ya que esta obra, después de más de 26, 27 años que fue hecha, sufrió una serie de roturas de las tuberías, así que durante todo este tiempo lo único que se ha venido haciendo solamente es mantenimientos, porque no se podía renovar el asfalto, puesto que todavía no habíamos cambiado las tuberías de la línea de impulsión, ni se habían cambiado las tuberías del alcantarillado, ni la línea matriz del colector. Entonces todas estas obras preliminares se han tenido que hacer para posteriormente hacer un buen trabajo, un trabajo que perdure en el espacio y en el tiempo y que pueda servir para toda nuestra vecindad o a todo el transporte público y privado pueda transitar por esta arteria a una de las más importantes y la que es la puerta de entrada a nuestro distrito. Fue el alcalde quien llegó para supervisar los trabajos, indicando que se corregirán algunos desniveles en la doble vía que permitirá mayor fluidez de los vehículos, una obra parte del sector 3 que en poco tiempo estará al servicio de todos. Fue una nueva pista, porque es una calle, es un sitio céntrico, es una avenida principal más que nada. Claro, estamos de acuerdo, al menos todos los que estamos contentos con esta obra, que es el tiempo que se debería realizar. La pista, claro, la pista ha estado muy, como te puedes decir, está con hueco, con todo. Y ahora, como dice que va a la pista, va a ser mejor. Y ya Parcona va a ser más lindo y más alerio. Lo que está haciendo está muy bien, muy bien. Al ingeniero Pepe Gávez le agradeceríamos bastante todas las obras que está haciendo. Parcona se va mejorando por cada uno de sus ciudadanos y visitantes. Solo invocamos a los vecinos mayor paciencia hasta el término de las obras ejecutadas. Una gestión con visión de futuro. Bueno, yo creo que unos 20 días más debemos tener esta obra en este sector totalmente terminada. No nos olvidemos que esto es parte del sector 3, que acá estamos haciendo esfuerzos, digamos, inesperados para poder cubrir un presupuesto que no existe, ya que acá lo que manda es parchado. Pero, ¿qué vamos a parchar si ya toda esta vía está totalmente destruida? O sea que técnicamente sería una irresponsabilidad hacer un parchado sobre un asfalto que ya no sirve.